Hola amigos, ¿sabéis quién soy? Soy Soraya, la domadora de palabras. Y es que necesito vuestra ayuda. Sí, el circo de los cuentos se ha quedado sin ningún libro porque ha ido volando, volando, volando hasta vuestras clases en un arcón viajero. Antes tengo que mostraros una cosa muy especial que necesito para poder domar palabras. Y es un traje, sí. A ver, voy a ver si lo he traído. A ver, abrimos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo primero que me voy a poner es el sombrero. A ver, a ver. Y lo segundo, mi traje. Una manga por aquí, otra manga por allá. Y ahora me abrocho el botón. Y una vez que estoy lista para poder contaros los cuentos, vamos a comenzar. Seguidme. En vuestro arcón os vais a encontrar libros que tienen una pegatina de color azul. Y son aquellos libros, pues para poder ver. Tienen muy poquita letra y así vosotros podéis hacerlo solitos. Os vais a encontrar libros que tienen una pegatina de color rojo. Esos libros son para contar. Y necesitáis la ayuda de un adulto que os vaya contando la historia y así la podáis entender a la perfección. Por aquí también tenemos los libros con música, que son aquellos que tienen la pegatina de color amarillo. Y no penséis que son los libros con música aquellos que abrimos. Y a ver si suena algo. ¿Oís algo? ¿Abrir bien los oídos? No. Llamamos libros con música a los libros, pues que tratan de canciones, de poesía, de retahilas. Os vais a encontrar aquellos que tienen la pegatina de color verde, que se titula El mundo que me rodea. Y son libros, pues que tratan sobre todo aquello que tenemos alrededor, como animales de una granja, coches, colores, estaciones del año, todos los que queráis. Los libros con sorpresa, que son los que tienen una pegatina de color morado. Y son libros muy especiales. Todos hay que cuidarlos mucho. Pero estos son especiales porque os vais a encontrar libros, pues que tienen ventanitas para poder abrir, cerrar y descubrir qué se esconde detrás. O también os vais a encontrar libros troquelados. La luna le decía, y el saltamontes, escucha, escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire. ¿Hay sonido más bonito que el del viento entre los árboles? ¿Hay sonido más bonito que el del viento entre los árboles?